Desde el periódico Para Todos, estamos a la altura del Mástil, en la calle Belgrano, de San Isidro, en un puesto de distribución de folletería de Federico Meca, candidato a intendente por Unión por la Patria, en este distrito. En estos momentos se está dirigiendo el candidato a una confitería de la zona, donde va a brindar una conferencia de prensa. Y allá vamos. Bueno, ya estamos en la confitería, están entrando los periodistas y los funcionarios, y nos dirigimos allí. Bueno, ya estamos en el lugar, en el momento de fotos, está por comenzar ya la conferencia de prensa. Agradecerles a ustedes por venir, agradecerles a Ramiro Gutiérrez por hoy, diputado nacional, que ayer estuvo votando ganancias, por hoy venir al distrito, la verdad que para nosotros es un orgullo. También están los concejales, Marcos y Estefanía, Julieta, la candidata a consejera escolar. Estuvimos un poco recorriendo el centro comercial de San Isidro, charlando un poco con los comerciantes sobre todo el tema de seguridad. El tema de cómo está hoy el distrito de San Isidro en cuanto a seguridad, en cuanto a presencia policial. Y bueno, Ramiro también nos viene a contar un poco cuáles son las propuestas a nivel nacional y qué idea tenemos en el caso de ser gobierno para bajar acá a San Isidro. Principalmente las propuestas nuestras son incrementar al 20% el presupuesto, el presupuesto de seguridad en San Isidro, que hoy está al 7% nada más. La idea es incrementarlo al 20%. Y tal como veníamos charlando con los comerciantes, la idea nuestra es poner más presencia policial. Ramiro nos comentaba de la idea de una policía de cercanía, de esto de que la policía pueda charlar con el comercio para ver sus necesidades, para ver el día a día, para ver realmente qué es lo que necesita y poder ver desde el gobierno municipal en qué se le puede ayudar en cuanto a seguridad. Adicionalmente a las propuestas que ya venimos diciendo de poner más cámaras, de hacer un sistema de detección de rostros, de patentes. Así que agradezco la visita de Ramiro Buquebrez acá y bueno, a disposición para lo que quieran preguntar. ¿Cuál fue la devolución de los comerciantes que les contaron? ¿Cuánto de tecnología, recién vos un poco hablabas, se va incorporar a este plan de seguridad? Muchos comerciantes nos comentan que quizás a la tarde es donde más presencia policial necesita, que tuvieron muchos así robos como de mecheras o gente que por ahí viene manateando y se va corriendo. Entonces me parece que ahí es donde se puede reforzar. Y en cuanto a lo que es tecnología, me parece que es esto de incorporar más cámaras, de también en las motos poner cámaras, de que haya mucha más presencia policial, sobre todo para disuadir. Me parece que eso es lo que hoy nos llevamos de acá. No sé, Ramiro, si vos tuviste alguna sensación similar. Bueno, nosotros claramente tenemos un problema crónico de inseguridad. El delincuente te alcanza con facilidad, te lastima con facilidad y no pasa realmente mucho. Entonces, con Sergio Massa hemos desarrollado una estrategia de seguridad. En menos de 10 días, él la va a estar presentando. Vinimos a hablar con Federico y con los comerciantes para ver la pata local de esa estrategia. La estrategia es anticipatoria. Es tratar de que una persona no se convierta en víctima. Todos los recursos y los kilos del Estado puestos en el momento anterior, cuando la tormenta se está formando. Poder verla antes de que se desencadene sobre una persona, sobre un comercio, sobre una casa. Eso requiere del auxilio a la tecnología y una fuerte inversión. La seguridad en masa es una seguridad inteligente. Es reforzar la biovigilancia en tiempo real. Que alguien formado en una técnica que la desarrolló el FBI, que se llama Criminal Profiling, pueda estar mirando quién está en tu barrio. Cada uno de nosotros vivimos en un cuadrante. Nuestra casa está en un ámbito geográfico determinado que va a estar mirado las 24 horas del día. Y ahí vamos a poder ver si una persona que no es de nuestro barrio se está acercando, buscando un objetivo. Buscando una entradera, buscando una salidera, buscando un auto que se está acercando para entrar a un garage. Buscando una persona que camina con una mochila, con su bolsa de las compras, que salió de un banco, que lleva un teléfono. Todo eso una persona entrenada en seguridad lo puede ver antes. Y con el auxilio de los programas, de la tecnología, que nosotros le podemos cargar, por ejemplo, una consigna tecnológica, que busque dos personas en un motovehículo. Entonces en la pantalla se me va a iluminar y me va a pasar a la gráfica central el recorrido de las personas que van en motocicletas. Si es un trabajador, alguien que está haciendo delivery o está paseando, no tiene interés para mí. Pero si yo estoy formado en seguridad y veo alguna conducta propiciatoria, algún síntoma, síntoma del delito, lo sigo mirando. Y lo comparto con mis otros compañeros del centro de monitoreo. Y si hay un grado de sospecha para dar una alarma, la patrulla de tierra lo intercepta. Lo mismo con las personas. Si hay un lanchador, que es alguien que está dando vuelta por tu barrio, que no tiene nada que ver, que no tiene nada que hacer ahí, lo intercepta a la patrulla con un sistema de MorphoTouch en menos de 60 segundos apoyando un dedo en un escáner en el auto o en la pantalla de celular del policía, sabemos quién es. Hay más de 50.000 prófugos y evadidos en la República Argentina. Muchos de alto perfil. Mataron, robaron, abusaron. Están acá. Afuera. Entonces, con este sistema nosotros los identificamos en menos de 60 segundos. Para mí, sí. Pero, te quería preguntar, estamos ya en un proceso de campaña electoral y hasta ahora la agenda de seguridad, a pesar de que es uno de los principales temas que preocupan a la ciudadanía, no parece estar tan infracado. Me parece que de cara al debate, hoy es el primer debate de vicepresidentes, va a estar este tema, se va a empezar a discutir de cara a octubre, y que la gente va a poder ahí evaluar las diferentes propuestas de los candidatos. Necesariamente es uno de los grandes temas, porque la inseguridad la sufre la ciudadanía. Nosotros tenemos ingresado, nosotros tenemos ingresados por orden de Sergio Massa en el Congreso de la Nación Argentina. Es el autor del primer manual de los derechos humanos de las víctimas. Si queremos saber de qué lado está parado Massa, va a estar siempre parado al lado de la víctima. Y vine a conversar con los concejales y con Federico el proyecto de la cárcel diseñada por Sergio Massa. Una cárcel con un grado de seguridad a uno, como las mejores cárceles del mundo, no solo con un muro de concreto, sino con un muro tecnológico, para que no pueda entrar ni salir ningún dato autorizado. Este es el modelo de cárcel que va a construir Sergio Massa, porque lo peor que puede pasar es que la justicia haga las cosas bien, que un vecino denuncie, que un testigo se anime y después no hay lugar donde arrojarlo. Así que como ya lo adelantó Sergio, también vamos a construir cárcel. ¿Qué resultados tuvieron en estas políticas anticipatorias? Bueno, Giuliani es uno de los principales actores de la política anticipatoria. Massa lo ha traído a la República Argentina y muchos de nosotros nos formamos por él acá y afuera. Ver una plaza, por ejemplo, acá muy cerquita hay una, es un lugar donde hay que observar, porque ahí puede estar alguien que está mirando a tu hijo. Está jugando en la plaza, pero hay alguien que es un perverso que lo está mirando. Entonces, la conducta anticipatoria permite detectar todo esto e intervenir antes. Así que en el ciclo de la seguridad que tiene prevención, anticipación, mitigación y respuesta, cuando hay respuesta, cuando la policía intervino ya hay víctima. Cuando hay mitigación, la mató o la dañó. Nosotros vamos por los dos primeros caminos, anticipación y prevención. Anticipación es la tecnología que advierte el hecho y la prevención, volcar todos los recursos del Estado para que un nene que está mirando las zapatillas de otro y las desea y no las puede tener, no se lo lleve en el narcotráfico. Lo vamos a disputar desde el Estado, con mejor educación, con mejor acción social, con el trabajo de los concejales, con los asistentes sociales en el lugar. Vamos a ir a disputar, en pacificación, en más Estado y también en seguridad. Ramiro Federico, 2014-2015 hubo una discusión muy fuerte en Argentina, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, con respecto a las policías locales. Surgió un híbrido finalmente. Digo, ¿qué opinión tienen sobre...? Y hoy hay varios intendentes que reclaman la creación de policías que dependen de los municipios, muy vinculada a una política de prevención. ¿Qué opinión tienen sobre eso? Mirá, acá en San Isidro, recién justo yo le estaba comentando a Ramiro, tenemos 200 móviles de patrulla, sin embargo, solo se manejan con 40. Hay 160 móviles que están parados. Es justamente por esto que vos decís, porque falta gente, faltan choferes, falta gente, incorporar gente a la policía municipal. Y es justamente por esto, porque hoy no se están formando en San Isidro policías para tener una policía más fuerte local. Me parece que eso es algo a desarrollar. Me parece que hay que subir los salarios a los policías locales. Y me parece que hay que hacer crecer fuertemente el grado de incentivo para que pueda esa gente tratar de capacitarse e incorporarse a las fuerzas locales. Hoy en día nos comentaban que solamente hubo cuatro postulantes, por ejemplo, para capacitarse como chofer de una patrulla. Bueno, eso hay que mejorarlo, hay que dar un incentivo para que la gente quiera volver a trabajar de eso, digamos. Porque hoy, evidentemente, el riesgo es muy grande a comparación de lo que se le da a cambio. Entonces, me parece que ahí hay algo para mejorar. Y acá en el distrito, nosotros necesitamos más presencia policial en la calle. ¿Están los recursos para eso? Sí, sí, sí. ¿Tienen los recursos? ¿Están los recursos? Es una cuestión de voluntad política, no de recursos. Antisidro, vos sabés que sos vecino de acá, Fede, que el 90% de los antisidrenses pagábamos tasas, con lo cual hoy presupuesto hay. Hay recursos, me parece que es un tema de voluntad política, y de esto que decía Ramiro, de abocar los recursos a lo que realmente el vecino necesita para solucionar los problemas. Claramente se necesita una policía de proximidad, que es lo que estaba explicando Federico. Para recuperar la tranquilidad en la vía pública, se necesita patrullaje. Policía que no está desplegado, no está prestando un servicio de seguridad. Policía que no ve, no lo vemos, no está trabajando. Así que vamos a poner y reforzar la policía de proximidad, que es una policía muy cercana al vecino, muy reconocible, que conversa, que te espera cuando vas a entrar el auto a tu casa, que sabe quién es el comerciante, los horarios, a qué hora abre, a qué hora cierra. Esa policía, Sergio dijo que la va a financiar más allá de los recursos locales. A quien no le alcance, va a haber un fondo nacional para la implementación de esa policía. Necesitamos patrullaje diurno y nocturno. Cada 30, 40 minutos de la noche debemos escuchar el golpe de sirena, saber que está la policía patrullando y girando. San Isidro fue uno de los principales y de los primeros municipios que tuvo videovigilancia y tomó la decisión de tener patrulla. Eso hay que reforzarlo. Posevió eso con anticipación y fue importante. Ahora hay que llevarlo adelante, como dice Federico, incrementando con una voluntad política de financiar. ¿Van a seguir las zonas polas, o sea, ese sistema de patrullaje subvencionando las zonas polas de los policías y colocando a un municipal acompañando el que tenga noción de qué detener y todo lo demás? Sí, requiere, como comentaba Ramírez, un rediseño. Cuando vos, digamos, te cambias el Ministerio de Seguridad y tenés otra propuesta, digamos, con la policía de proximidad, me parece que eso hay que rediseñarlo, pero sí, si es necesario, horas por hora, se hará, no sé, sí. Y serán, como escuchaba, turno y nocturno, son tres turnos de la policía. Así es, usted conoce el tema, se llaman tercios. Sí. Sí vamos a poner un funcionario policial que comparta ese servicio, porque el primer respondiente tiene que tener la facultad de destrabar ese problema. Si hay que detener, aprender, en realidad, aprende. Llega ahí para dar una respuesta. No es un funcionario municipal que llega y tiene que pedir auxilio. Lo puede hacer mientras va en el trayecto. Nosotros queremos bajar el tiempo de respuesta. Vos vas a tener un botón de pánico en tu teléfono, en tu auto, en tu casa. Viste una incidencia, un problema, algo que no es normal, tocaste ese botón. Quien va a llegar en esa policía de proximidad pueda resolver ese problema. Nosotros acá también lo que queremos hacer, hablando de esto de proximidad, es traer para este lado también los móviles. Porque hoy en día los móviles están todos estacionados. Ustedes conocen cerca del Soleil. Ahí hay una base donde están todos los patrulleros. La idea nuestra es dividir, dejar la mitad de los patrulleros ahí y traer la mitad para acá. Hacer un playón de estacionamiento acá donde está el centro de monitoreo. Y con el centro de monitoreo lo mismo. Tener un centro de monitoreo acá y otro donde están los patrulleros en Bulón. Entonces vos ahí tenés todo interconectado y también articulando con las cosas provinciales. Patrullero con GPS, personal con chaleco antiguales con GPS. ¿Qué localización? Sí. Lo podés ver dónde está y podés mandar el auxilio. Si se bajó del patrullero podés ver que se bajó porque su chaleco te indica dónde va. Si va en una persecución lo podés auxiliar porque no lo perdiste en ningún momento. Esa identificación es cuidar a nuestro personal y contarle a toda fuerza de seguridad que más a tomar una decisión que lo distingue de cualquier otro candidato. De Bullrich o de Milley. Va a ir por los fondos de los narcotraficantes. Agencia de restitución de bienes. Y con esos bienes va a solidificar la seguridad, también la seguridad local, también la instrucción a esas mamás que no saben qué hacer cuando ven el trole a una adicción. Pero también a los policías de legajo limpio y al final de su carrera van a tener un fondo de retiro proveniente del dinero de los malos. El dinero de los malos va a los buenos. Para aquellos que están en el presidio, ¿cómo va a funcionar el tema de los celulares? ¿Cómo va a funcionar el tema de los celulares? Es una barrera tecnológica para que no pueda entrar ni salir ningún dato no autorizado. Sos interno, tenés teléfono de línea para poder comunicarte como es tu derecho. Pero todo lo demás, teléfono celular, respeteo de actividades criminales, a través de los datos tecnológicos de las cárceles se corta. Porque este muro es individuo. Nada entra, nada sale. Por eso las cárceles deben ser reubicadas en otro lugar. Porque cuando vos encendés una de estas cárceles inteligentes, se apaga todo lo que está cerca. Ustedes no podrían tener prendido un celular porque se cae automáticamente. Las cárceles deben ser reubicadas en lugares para que puedan volver a ser cárceles. Un lugar asegurativo con tratamiento de su interior. Ramiro, le sacamos un poco este tema y que llevamos a la sesión de ayer. ¿Qué implicancias te parece que va a tener de lo que sucedió ayer en el ámbito político, los resultados, cómo quedan los diferentes bloques de la oposición y cómo queda el oficialismo de cada octubre? Este es un tema, ganancias, el 21% del retiro del IVA, que ya son de dominio público. Se está conversando en tu casa, la mía, mi mamá, mi abuela, la vecina. Están todos esperando, jubilados en actividad, jubilados y empleados en actividad. Es una buena medida. Hemos hecho algo que va a dinamizar la economía, el consumo y recompone al que está lesionado. Entre el 21% y un 26% vas a recuperar por quitar este impuesto distorsivo de lo que no es materia de tributación, no es ganancia. Es una remuneración por tu esfuerzo, por tu trabajo. Entonces, tomamos esa decisión política, seguramente entre el martes y el miércoles sale en el Senado, rápidamente el presidente lo va a firmar, pero pese a eso, Massa mandó un decreto para que sea real, aún sin necesidad de la ley. Y hoy, y entre hoy y mañana, las compras que hiciste el lunes con la tarjeta de débito, ya las cosas salen un 21% menos, porque ya ese IVA te lo empiezan a devolver automáticamente. Es decir, pusimos en marcha la rueda de la economía, potenciando uno de los motores, que es tal vez el más importante, el motor del consumo interno. ¿Hablaron los comerciantes hoy de eso? ¿Hubo que ya están las calcomanías pegadas en algunos lugares? Sí, hoy estuvimos comenzando de seguridad. Yo sé que Federico y los concejales tienen armado una recorrida para mañana, para ver el impacto del IVA con los concejales, y ver quién necesita Pofner, quién necesita un auxilio para bajar las aplicaciones, para poder cobrar. Así que ellos empiezan esa batida para que mañana todos los vecinos de San Isidro puedan ir a comprar rápidamente con débito y tener la satisfacción de que se le devuelve. ¿Se les pasó el director del Banco Provincias? ¿Cómo la cuenta de Medio? Sí, sí, tal cual. No, pero además de esto que decía Ramiro, en los comercios nosotros también le comentamos que vamos en la misma línea de Sergio Massa a nivel municipal. Nosotros hemos propuesto tres proyectos fundamentalmente que se aprobaron, que tiene que ver con incentivos a comercios locales, que son el tema de eximir directamente de la tasa de publicidad o los comercios, que eso es un gasto que tienen por poner publicidad propia que no va a existir más, eso ya lo están sacando ahora. Después tuvimos el proyecto de la tasa de habilitación de comercio de industria, para los nuevos emprendedores que vengan al distrito no paguen esa tasa y también salió aprobado eso. Y también para los comercios de antigüedad, para aquellos que apuestan por San Isidro y que ya tienen más de 25 años, tampoco van a pagar una parte de la tasa de comercio de industria. Entonces, cuando vos sumás estos beneficios que dice Ramiro en cuanto a ganancias de los trabajadores, en cuanto a la devolución de IVA, y nosotros ayudándolos a nivel municipal, me parece que es una muy buena combinación para los comercios, que recién les comentábamos eso y la verdad que estaban contentos con el tema. Sí, la verdad.